No quiero hacerle daño Dime tu amigo que harías en mi lugar Ella sabe que la quiero y hoy voy a terminar Ella me dio todo su amor y su calor Nadie a mi me hizo como ella el amor Hoy como decirle que ya todo se acabó No quiero verla sufrir, solo quiero que sea muy feliz Dime si la quiero, como la voy a olvidar Dime si no quiero nunca más verla llorar Hoy como decirle que este es el final Que me tiene que olvidar Que nuestras vidas se perderán Música Si ella me dio todo su amor y su calor Nadie a mi me hizo como ella el amor Hoy como decirle que ya todo se acabó No quiero verla sufrir, solo quiero que sea muy feliz Música Dime si la quiero, como la voy a olvidar Dime si la voy a olvidar Dime si no quiero nunca más verla llorar Dime si la voy a olvidar Hoy como decirle que este es el final Que me tiene que olvidar Que nuestras vidas se perderán Se perderán Se perderán Se perderán Se perderá